Mamá y papá, mamá y papi, qué puedo decir, estoy muy contento de que hayan llegado a sus 40 años de matrimonio, ustedes son mis héroes, papi Ramirete, aquella canción que algún día te dedicara a tu hermano Alvarito, mi querido tío, te describe perfectamente, tú eres mi viejo del alma, por siempre el amigo, eres mi amigo papá, te amo, tu corazón es una casa de puertas abiertas, mami, eres también mi héroe, cuando te ha tocado ser fuere, lo ha sido, ha sido una obrera, ha puesto el brazo para levantar a la familia, cuando te ha tocado ser delicada también lo ha sido, ha sido la flor más delicada y más hermosa que he visto, entre los dos hermanos un equipo excelente y gracias a ustedes que estamos aquí, esta gran familia hoy reunida y somos lo que somos, los amo por eso. Hola papi y mami, estamos acá reunidos todos para felicitarlos por sus 40 años de casado, su boda de rubí y sus 49 años juntos y hasta su boda de circo, falta bastante para alcanzarlos, muy feliz de tenerlos acá para celebrar este día tan especial, les deseo a papi a todos, los amo con todo mi corazón, soy muy feliz de que sea mi papá y gracias por todos los que mandamos, los amo. Hola pa, hola mamá, están celebrando sus primeros 40 años, llegaron ya a la boda de rubí, quiero que en este día sientan mi cariño, el amor que tengo hacia ustedes, quiero que sepan que estoy orgulloso de tener unos padres como ustedes, soy la persona que soy gracias a la crianza que ustedes me brindaron y de verdad me siento muy muy contento de que podamos estar juntos en esta fecha. Son 40 años, boda de rubí estuve leyendo, yo recién estoy en la boda de hierro pero son un gran ejemplo y tienen mi admiración porque me gustaría también llegar muy lejos en una relación que se ha forjado con mucho cariño, mucha paciencia pero también y lo más importante con mucho mucho amor, amor que hemos sentido los cuatro en las buenas, en las malas momentos e incluso en la distancia. Quiero que pasen este día muy especial y que podamos celebrarlo como corresponde y que bueno que podamos estar con la familia reunida y cada vez mucho más grande. Así que los quiero mucho, los amo y nada, a celebrar nomás. Mami y papi, hoy 29 de diciembre de 2014, frente a este arbolito de navidad y este pesebre, Ruti, Bebé y yo les deseamos un feliz aniversario. Dios los bendiga y son un ejemplo de perseverancia para mantener unida a una familia por tanto tiempo y levantar con mucho esfuerzo a todos sus hijos. Gracias mami y papi por todos los ejemplos que nos han dado. Los queremos mucho. Un beso y un abrazo. Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tus regazos. Soy tan feliz. Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Soy tan feliz que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Mi vida la fragancia. Mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la vida la fragancia. Gracias por ver el video